Estoy aquí Y tan sola esperando que regreses Estoy ya casi loca y hoy sufriendo estoy Llama, 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 llama No quiero estar tan sola y triste Llama, 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 llama Que hoy sufriendo estoy Los días van pasando Los meses van corriendo De nuevo en primavera Y yo sufriendo estoy Llama, 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 llama No quiero estar tan sola y triste Llama, 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 llama Que hoy sufriendo estoy Donde quiera que estés, mi amor Si me escuchas, háblame Te juro que casi loca estoy por ti Y si no vuelves tú Solo le pido a mi Dios que me lleve Porque sin ti no puedo más vivir Los días van pasando Los días van pasando Los meses van corriendo De nuevo es primavera Y yo sufriendo estoy Llama, 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 llama No quiero estar tan sola y triste Llama, 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 llama Que hoy sufriendo estoy Llama, 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 llama No quiero estar tan sola y triste Llama, 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 llama Que hoy sufriendo estoy ¡Suscríbete al canal!